¿Qué pasa mi hermano? Soy Maconday y estamos aquí de nuevo con un gameplay. Hoy vamos a jugar un poco a Marvel vs. Capcom, el Infinity, que se me olvidaba el Infinity. Y estamos en la versión de PC de Steam, pero yo voy a jugar con un mando a Playstation 4, lo tengo conectado a mi PC y puedo jugar con él, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tal se nos da este juego. Hay un modo historia, pero yo hoy voy a jugar el arcade, ¿no? El modo arcade. Y quiero ver qué tal se nos da. Personajes aquí de Marvel que me molen mucho. Me mola Iron Man, de los que hay, Doctor Strange, el motorista fantasma, Ghost Reader. Estos son los que más me molan, ¿no? Hay un montón, como estáis viendo, pero son los que más me molan. Bueno, está también aquí Rocket, que eso está guay, Rocket está guay. Y después de Capcom, pues están los típicos Mega Man. Me mola mucho. ¡Buah! Nemesis, me encanta. Y después, más que podemos ir desbloqueando con el tiempo, ¿no? Bueno, yo voy a coger el que más me mola, que es Iron Man, ¿vale? Iron Man me encanta. Y lo vamos a acompañar con Nemesis, ¿vale? A ver, lo podemos cambiar color, pero me mola más el simple, no sé por qué. No me voy a entrar en las gemas del poder, en las gemas del infinito, no voy a entrar. Está guay, ¿eh? Que todo lo hayan relacionado. Sé que la historia está relacionada con las gemas del infinito, pero mola que también las habilidades y todo eso, pues vayan relacionadas con lo mismo. Se lo han currado ahí un bastante, ¿vale? Pues vamos allá, vamos a darle caña y vamos a ver cómo lo pasamos. A ver si es tan bueno como los antecesores. Yo a este le di un huevazo cuando su primera versión en recreativa había que gastarse 25 pesetas de las antiguas monedas sin gordas. Pues había que gastarse... ¡Uop! Había que gastarse... ¡Vale! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Te he dado...! ¡Vale! ¡Oh! Bueno, ahora mismo como es el primero, pues la dificultad es un poco... ¡Buah! ¿No? Un poco... Vamos a cambiar... ¡Ahí! ¡Uhú! ¡Te ha dado un poquito...! ¡Te ha dado un poquito, ¿no, nene? ¡Madre mía, el Nemesis! ¿El Nemesis? Pero... ¿Cómo...? Espérate. Porque le quiero disparar con el cañón... Pero... ¡Ahí! Vale, ya digo... ¿Cómo que...? Vale, es como un segundo. Apega una hostia y después te disparas hostia. ¡Eh, eh, eh! ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! ¡Bicho! ¿Qué pasa contigo? Vamos a ver... ¡Madre mía! Bueno, pues... ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Hostia! Pues vale, pues me ha cogido. Eh... Vamos a utilizar la habilidad de Nemesis. ¡Ahí, mira! ¡Y salta! Bueno, pues me ha molado. Me ha molado. Vamos a cambiar. He cambiado. Menos más que... ¡Y esta es la habilidad de...! No me lo creo. Es que la ha disparado para arriba. ¡Eres tan tonto que la ha disparado para arriba! Pues nada, vamos a utilizarla... ¡Para adelante! Vale, esta habilidad ya, ¿vale? De Iron Man es la que se utilizaba en la antigua. En el modo antiguo de... De recreativa, pues es. ¡Uy! Vamos, Iron Man está... Rotísimo. Rotísimo, chavales. Bueno, pues nada. Parece que ahora nos vamos a enfrentar a Frank Webb... Y a Spiderman. Oye, estamos en un universo... Muy, muy guapo. Venga. Frank Webb... ¡Te lo come enterito! ¡Sí! Llama a tu amigo. Me cago en 10. Que me ha tirado un zombie. Está guay porque tira zombie. Hostia, toma ahí esta con el bate. ¿Te has comido los dos? Venga, llama a Spiderman. Que te va a traer... ¡Oh! Puedo pillar. Otra. ¡Eh! Y el tanto le he quitado. Venga, vamos a cambiar. Venga, sale un poco tú. Sale un poco a jugar. Vale, me coge. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Uy, menos mal! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! Está guay el tentaculo. No, y falla. Vale, joder. Es que le ha pasado... ¿Cómo que ha subido? Popilla. Popilla, sube, sube esta. Mira. ¡Híper combo! ¿Te ha gustado Spiderman? Toma, cómete esta. Me cago en 10. Mira, mira, mira. ¿Quieres comerte mi tentaculo? Nada. ¡Hostia! La gema de infinito. Ha utilizado la gema. Cambia, 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 cambia. ¡No! Quiero que me cambie Spiderman. Popilla. ¡Y yo! Atrello. Atrello de la tumba. Venga ya. No me lo creo que le ha atrello de la tumba. Estaba ya muerto. Estaba cargando. Venga, fuera, hombre. Toma este. ¿Qué? ¿Ahora qué? Me cago en 10. Quiero... ¡Joder! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Estamos al máximo! A tomar por culo, tío. A tomar por culo la que le he dado. Le he dado brutal por todos lados. Spiderman, ¿sabes? Ha comido aquí un poquito de Iron Man. Pero un poquito bastante, ¿eh? No poquito, sino bastante, chavales. ¡Vamos allá! Vamos enfrentando ahora a Chilu y a Ryu, tío. Un poco métela. Y no le he dado, tío. ¡Pues! O pilla. Y cambio. ¡Ayúdame! Sí, sí, casi. Mira cómo se mueve, ¿eh? Ah, toma por culo. Pues toma. ¡Uy! ¡Eh! Hostia, ¿cómo le hagan una de esas? Dios, ¿quién le da por arriba a los misiles? ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que lo mato! ¡Lo mato! Con Iron Man estoy a tope, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Cabrita! ¡Que me ha quitado! ¡Me ha quitado! ¡Miii! ¡Que tenía mi perfe con Iron Man! ¡Pues pilla! ¡Venga, vuela! ¡Me cago en 10! ¡No, no, no, no! ¿Eso qué es? ¡Que me han cerrado! ¡Que me han cerrado la cabana! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Poto manda! ¡He fallado! ¡Me cago en 10! ¡He fallado! ¡Mira, mira! ¡Mi bola de fuego! ¡Uhú! ¡Mira, mira! Y ahora hago esto y hago... ¡Pues cómetelo! ¡Ah, sí! ¡Cómete mi pecho! ¡Nena, sí! ¡Vamos allá! ¡Ahora nos vamos a enfrentar a Nova y a Zero, tío! ¡Pues guapo! ¡Vámonos! Iron Man ¡Ahí, métele caña! ¡Uh! ¡Vos pilla! ¡No! ¡Le iba a ser perfecto, tío! ¡Vos pilla! ¡Le iba a ser un perfecto de los guapos! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, tío! ¡Ya me pasa! ¡Vos comete los... ¡Os lo coméis los dos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cago en 10! ¡Y esto! ¡Y esto tanto cambia! ¡Que no me cambié tanto! ¡Venga, Nemesis! ¡Y falla! ¡No! ¡Para arriba, no! ¡No! ¡Me la va a enteros, tío! ¡Mira lo que me ha bajado! ¡Ahora qué? ¡Po pilla! ¡Y otra vez! ¡No! ¡Vos pilla! ¡Este sí te lo has comido! ¡No! ¡Fuera, hombre! ¡Ahora este te lo comé entero! ¡Mírami! ¡Aaah! ¡No! ¡No, la infinita! ¡No, tío! ¡Es que... ¡Bueno, va! ¡Es que me enfrento a los dos, eh! ¡Vamos a ver si mato a uno! ¡No! ¡No! ¡Iron Man, no, tío! ¡Vale, muy bien! ¡Ha utilizado tu magia! ¡Ha utilizado tu magia! ¡Estamos tú contra mí! ¡No lo cojo! ¡No lo cojo! ¡No lo cojo! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Bueno, chavales! Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado de este juego como yo Me lo paso genial con este tipo de juegos, tío Que es un machacachaca Que aquí no hay que hacer combinaciones espectaculares Para hacer un combo ni nada de estilo La verdad que es lo bueno que tenía este juego Por lo menos a mí me lo parece Que es un pa-pa-pa-pa-pa Pulsar por pulsar Y la verdad que me lo he pasado muy bien Espero que hayáis disfrutado Que le deis mucho al like Porque sin vuestro like Esto no sirve para nada Y hasta luego, cabeza Adiós Recuerda, cabeza Si quieres conseguir tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores skins de Counter Strike O conseguir ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides entrar en el enlace De G2A Que lo tienes aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Makuta Harán un 3% de descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadien? ¡Qué basura! ¡Qué basura!